No siempre suceden estas cosas que ahora me dispongo a contar Resulta que a un jazmín y a una rosa Hoy tarde escuché platicar Por lo que pude oír era de amor lo que se hablaba En su conversación decían los dos cuánto se amaba Algunos me dirán no puede ser que hablen las flores Más yo reafirmaré que es el lenguaje azul de los amores Que siempre es el amor que hace que la voz haya colores Hay una condición para creer lo que he contado Es necesario estar igual que yo de enamorado Si la imaginación de los demás no es fantasiosa Me basta con saber que a mí la historia fue maravillosa Al grado de jurar que yo soy el jazmín y tú la rosa Hay una condición para creer lo que he contado Es necesario estar igual que yo de enamorado Si la imaginación de los demás no es fantasiosa Me basta con saber que a mí la historia fue maravillosa Al grado de jurar que yo soy el jazmín y tú la rosa Al grado de jurar que yo soy el jazmín y tú la rosa Al grado de jurar que yo soy el jazmín y tú la rosa